Un día 28 de enero, como me hiere esa fecha A don Lamberto Quintero, lo seguí a una camioneta Y van con rumbo al salado, nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza Un compañero le dijo, no sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo, pa' que son las metralletas Ya cerquita del salado, rugieron dos R15 Ahí dejaron un muerto, enemigo de Lamberto Quisiera que fuera cuento, pero señores es cierto Música